¿Cómo impactaría al Santiago actual? Al Santiago Urbano. Una tragedia en pleno centro de la ciudad que deje como consecuencia al 2% de la población muerta. Eso es justamente lo que ocurrió el 8 de diciembre de 1863 en el incendio de la Iglesia de la Compañía, donde murieron más de 2.000 personas, en su gran mayoría mujeres. ¿Y por qué mujeres? Porque eran las principales asistentes a la Iglesia y además fervientes devotas de la Virgen María. Bien, quédate en el video si quieres conocer un poco más de esta historia, sus consecuencias y dónde están enterrados los cuerpos de las víctimas. Aquí, bajo mis pies, en la Plaza La Paz de Recoleta, justo afuera del cementerio general, están enterrados los cuerpos de las víctimas del fatal incendio de la Compañía. ¿Pero por qué una fosa común? ¿Por qué era imposible gestionar de otra manera el entierro de los cuerpos de más de 2.000 personas? Piensa que Santiago tampoco contaba con maquinarias ni con cerrosas fúnebres que pudieran trasladar los cuerpos. Los llevaron en carretillas, desde el lugar donde estaba la iglesia, bandera con compañía, hasta el cementerio. Y como cuenta Martina Barros de Orrego en sus memorias, los cuerpos debían pasar por fuera de su casa. Por lo mismo, su madre ordenó cerrar todas las ventanas y la puerta que daba al exterior en señal de duelo. Pero ella, Martina, logró observar escondida el traslado de los cuerpos. Dice en sus memorias. Y no puedo olvidar todavía el horrendo espectáculo de los carretones cargados de mujeres carbonizadas pero enteras, con la rigidez cadavérica y el espanto en el semblante y actitud. Era las 7 de la tarde y la iglesia de la compañía se llenaba de mujeres acomodadas de la época, junto con sus sirvientas, algunos niños y uno que otro hombre que decidió esa tarde asistir a lo que parecía más un evento social que una ceremonia religiosa. ¿Por qué? Porque como cuenta Benjamín Vicuña Maquena en el resumen histórico del incendio de la iglesia de la compañía, cito textual, asistía a lo más selecto de la población y en la que se dejaba oír la palabra de nuestros más distinguidos oradores. Esa noche la ceremonia estaba a cargo de Juan Ugarte, un sacerdote que tenía fama de gran orador. La iglesia estaba iluminada a gas. En el altar, arriba del altar, había una gran imagen de la Virgen con una medialuna a sus pies, que estaba hecha con un sistema a gas también, que al encenderla debía proyectar gran espectacularidad. El sacristán acercó la mecha para encender la medialuna, sin sospechar que de los quemadores iba a salir una larga llama, que encenderían las cortinas que se encontraban a unos cuatro pies de altura. Con una velocidad y velocidad asombrosa, las llamas llegan al altar mayor y posteriormente al techo. En unos pocos minutos, el fuego cubre todo el cielo raso de la iglesia. Las asistentes corrieron en masa por sus vidas, bloqueando las salidas, muriendo finalmente asfixiadas o derechamente quemadas vidas. En los diarios de la época, se podía leer lo siguiente. Toda la capital es tan muda de dolor y de angustia. Lamenta la más horrible, la más indescriptible catástrofe que Santiago de Chile haya sufrido jamás. Nuestro corazón, traspasado, nos quita los ánimos para dar cuenta de tanta desgracia. Probemos hacerlo, aunque la pluma se nos caiga de las manos. El Mercurio Lo que no hemos sabido impedir anoche, es posible y necesario que sepamos impedirlo en adelante. Y a las autoridades y a los habitantes de Santiago, toca el tomar las medidas necesarias para que nuestra ciudad no vuelva a hundirse en el inmenso duelo en el que ahora está hundida. Diario La Voz de Chile Para finalizar, vuelvo a la Plaza La Paz, donde está uno de los pocos vestigios materiales que tenemos de esta tragedia. Y me pregunto, ¿por qué es un acontecimiento tan poco conocido en Chile, cuando todas las familias del Santiago de la época sufrieron mínimo una pérdida, e incluso este hito significó la creación de la primera compañía de bomberos? Te dejo un breve video con algunos de los nombres de las víctimas con la intención de honrarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!